Ustedes se merecen, que se merecen ustedes amor, ternura, paz, solidaridad, que se vayan los puros, los feos, los negros, las amenazas. Para que te duermas, niño, de pelo, de pego, yo le robo al aire viejo el canto de los grillos, para que su brillo de alas, no traiga el desvalor, lo pondré en una tinaja de algodón de cielo, duerma que la noche viene, oscureciendo el agua, alzando su capa negra toda agujeriana, prende la luna, mi guante, sube la chiquita, y en sus ojos arde el sueño, como una areñita, no es que todo sea tan calmo, como estas palabras, pero el sueño es necesario, pa' que vuelva el alba, no es que todo sea tan bueno, como aquí parece, pero voy cantando al menos, lo que usted merece, duerme que llegó la noche, estrellada y honda, y andalucida de su coche, repito de sombra, y por lámpara, si viera, vuelve el lucerito, su lucién negra, estrellada, por el infinito, no es que todo sea tan bueno, como aquí parece, pero al menos voy cantando, solo lo que usted merece, que si usted me sueña el día, un poco más bello, yo me gasto la vigilia, listo para hacerlo, lo que usted merece,